La abuela de Flores Esta es la Biblia La abuela de Flores La abuela de Flores La abuela de Flores Si me es la guía Hola Estas con la cámara A ver, vení a mi casa una sosa que no quería ¿no te animabas a ir a la casa? no, lo hice porque no larga a los hermanos tanto tiempo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿qué haces pichón? acá tenemos el otro parentelo muy bien estamos llegando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero abrió la puerta y la cerró, como diciendo, haciendo cochinche. Pero no te levantaba la voz, te levantaba la foto. No, nunca dijo nada. Muy educado, ¿no es cierto, Rosisa? No, Fernando Simado, no es increíble, él nunca me levantó la voz, nunca me dijo nada, nunca me dijo nada. ¿Sí? ¿Te levantaba por otro lado? Fernando González Solárez. Sí, sí. Todas las chicas hambrientas, correcto. Se vienen las tortas triples de todos los gustos. Muy serias las chicas Maglioni hambrientas. Todas hambrientas las chicas disimulan, pero el hambre... El doctor agradece los sobrantes para el salpicón de mañana, ¿correcto? Rodolfo, ¿qué opinás de esta reunión familiar? Adelante. No, ¿te voy a hablar de eso? Está acabando. Dale, dale, que se me acaba. Es maravillosa, extraordinaria. Sobre todo que existís vos, que sos un fenómeno. No quisís ser maravillosa para la familia, que más que más. Con Rosita, le di ahora. Un besito a Rosita, vamos. Un besito a Rosita. Rodolfo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!